De la capital de la corrupción a una de las mejores ciudades del mundo para viven. ¿Alguna chicoteta revolución? ¿Huren fet aquí que ha pasado algo? Uno de los asuntos que más discrepancias despertaron ayer por la noche en el debate por la alcaldía de Valencia fue el modelo turístico. Nos gustaría que vinieran menos turistas pero que se gastasen más en la ciudad. Es en realidad lo que nosotros querríamos. Sandra Gómez, la candidata socialista, puso en valor la gestión del último mandato. Y de ser una ciudad con la hipoteca reputacional totalmente quebrada a ser hoy una de las ciudades que según ExcelTour está gestionando mejor de toda España sus políticas de turismo. Y oh casualidad, ¿quién es la ciudad que peor las está gestionando de toda España según este prestigioso organismo absolutamente independiente? Alicante. Cuyo alcalde es Luis Barcala del Partido Popular. Por su parte, Nadia Calviño ha estado hoy en Barcelona. Los fondos europeos son el gran impulso que nos está permitiendo dar un salto transformador en nuestro país. Y yo sé que con el equipo de Jaume y de María Eugenia al frente del Ayuntamiento de Barcelona se aprovecharán plenamente al 100% la oportunidad de estos fondos. Y esta imagen la vimos ayer en Santiago de Compostera donde la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz y el portavoz de la campaña del PP a nivel nacional, Borja Semper, se saludaron de una forma particularmente efusiva. Varias entrevistas con interés hoy. Una es esta de Ayuso en Radio Nacional insistiendo con ETA. Yo lo único que pido es que simplemente el Senado o el Congreso, a lo mejor cuando haya otras mayorías que insten al Supremo, como pide la ley de partidos, a que lo miren. Esto no es una venganza. Yo no pido venganza. Yo pido simplemente que sea justicia. Yo no necesito electoralmente este asunto para absolutamente nada. Ahí están las encuestas. Parece que las cosas van muy bien. Si en lugar de estar hablando de 44 condenados por terrorismo, habláramos de 44 condenados por fascismo o por violaciones de otro tipo, nadie lo dudaría en por lo menos buscar y pensar si esto es legal o no. Y en este periódico, Sotomayor ha arremetido contra el PP y Ernest Maragall, candidato a la Alcaldía de Barcelona por Esquerra Republicana, ha acusado a Colau de vender emblemas. Aunque la polémica del día está en manos de Podemos, que sigue sacando la palestra al hermano de Isabel Díaz Ayuso y esta vez lo hace con un cartel en el barrio de Salamanca.